El británico conoció a la periodista estadounidense en 1994 mientras ambos vacacionaban en una playa mexicana. Se casó con ella en agosto de 2001 en la abadía irlandesa de Vallintabed, cuando ya habían nacido sus hijos, Dylan, que ahora tiene 21 años, y Paris, de 17 años. El actor ha descrito en varias ocasiones lo que siente por Kylie y ha expresado también lo mucho que la admira, amo su vitalidad, su pasión. Ella tiene esa fuerza y yo no podría vivir sin ella. Cuando Kylie me mira, me vuelvo débil, confesó la estrella de Hollywood en una entrevista concedida al diario The Independent.